Para convertir una fracción en decimal, tenemos que dividir siempre el de arriba entre el de abajo. Así que primero el de arriba por acá, dividido entre el de abajo. Listo. Ahora sí. Empezamos viendo este primer número. Como es menor que el de adentro, no alcanza. Así que juntamos, ahora es 29. 29 ya no es menor que ese número, así que comenzamos. 11 multiplicado, ¿con qué número me da 29 o cercano? Pero sin pasarme, 11 por 3, 33. Se pasaría por eso con 2. 11 por 2 es 22. 29 menos 22, lo restamos y queda 7. Ya está. Como ya restamos, tiene que bajar un número. Pero como no hay, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0, de donde no había nada, va a punto. Listo. Ahora, 11 por cuánto me acerco a 70 sin pasarme? Por 6, ¿verdad? Da 66. Restamos y queda 4. Como ya restamos, tiene que bajar un número. Pero como no hay, se completa con 0. Hemos completado con 0. Significa que tendríamos que colocar acá un punto, pero ya no es necesario porque el punto ya está ahí. Seguimos nomás. Ahora, 11 por cuánto para 40? Sin pasarnos, sería por 3, ¿verdad? 33. Porque si lo multiplicas por 4, se pasaría. Restamos acá y da 7. De nuevo completamos con 0 y seguimos. Para 70 ya sabemos que es 11 por 6. 66. Restamos y queda 4. De nuevo completamos con 0. Para 40 ya sabemos que es 11 por 3, que es 33. De nuevo restamos y queda 7. Completamos con 0. Y para 70 ya sabemos que es 11 por 6 también. Queda 66. Restamos y queda 4. Completamos de nuevo con 0. Y para 40 ya sabemos que es 11 por 3. Y así se va a repetir. Y acá vemos que esto también se está repitiendo de 2 en 2 infinitamente, ¿verdad? Acá también. Esto viene a ser la respuesta. Se puede colocar así o también de otra forma. Así, 2 punto y acá el que se va repitiendo. O sea, el 63, 63, 63. Y va a seguir apareciendo. Como el 63 se repite infinitamente, acá se coloca el sombrerito. Periódico puro. Esto indica que el 63 se repite. Y listo.